hola amigos y amigas ya estamos en el día 27 de nuestras arvejitas que está creciendo sobre todo la que está en tierra que podemos ver ahí que está genial la del algodón sigue ahí sin nada pero nos vamos a acercar aquí porque esto está increíble miren las hojitas aquí llegando del sol las podemos ver muy claramente miren que están creciendo ya están muy 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 grandes miren esa hoja de ahí como está guau esto está genial ahí en la tierra y se ven como vienen saliendo la los cuatro tallos ya está muy 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 grande aquí está entonces nuestra arveja en tierra y acá todavía no se ve nada recuerden que la rellenamos con algodón para ver si pasaba algo así que amigos y amigas el día 27 ya está observado y nos vemos mañana